El Estado de Puebla sigue transformándose y como muestra Cuauhtrancingo, que está estrenando escuela, pues se rehabilitó la primaria licenciado Vicente Lombardo Toledano con una inversión total de más de 4 millones de pesos. Pues me gusta mucho porque antes la escuela ya se veía muy viejita y ahora se ve mejor y pues vamos a poder estudiar todos mejor. Antes que nada voy a estar más cómoda y voy a poder hacer muchísimas más cosas porque antes con las bancas que teníamos no me acomodaba, entonces ahorita como ya nos pusieron mesas voy a poder estudiar mejor y hacer mis trabajos. Pues siento mucho gusto de haber cambiado mi escuela porque antes no se podía hacer muchas cosas y ahorita ya se pueden hacer varias cosas. ¿Y como qué? Como salir más, no ir a otros lados. Esta escuela cambió por completo, se pintó, impermeabilizó, se cambiaron pisos, cancelería, se rehabilitaron los sanitarios y la red eléctrica. Ahora los niños poblanos pueden disfrutar de una escuela digna con mobiliario de calidad. Entendemos que no se le puede exigir a los maestros si no les damos condiciones adecuadas para que cumplan con su trabajo. Y en este contexto hemos invertido más que nunca antes en la historia de Puebla en infraestructura educativa. En Puebla ya no hay más escuelas abandonadas porque el gobierno del estado ha trabajado en el programa Escuelas al 100, que fomenta el estudio y desarrollo de los pequeños para que en un futuro tengan mayores oportunidades. Invertimos más que ningún otro estado de la república en capacitación magisterial. Mucho antes de que se aprobara la reforma educativa, nosotros en Puebla ya estábamos con un programa diseñado y vinculado siempre a la calidad de la educación. Como prueba de ello, Puebla ha pasado de los últimos lugares en calidad educativa conforme la prueba enlace, del lugar número 24 en matemáticas al segundo lugar nacional, del número 23 en español al primer lugar a nivel nacional. Con imágenes de Roberto Reyes, para Puebla Noticias, Monserrat Muñoz. Gracias. 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 Gracias.